El arte del renacimiento tuvo su origen en Italia, donde la arquitectura, escultura y pintura iniciaron ya en el siglo XV la búsqueda de un arte nuevo. Europa vivía entonces el final de la Edad Media y no fue hasta bien entrado el siglo XVI cuando los países más vinculados a Italia por razones geográficas, económicas y políticas empezaron a asimilar los conceptos y formas renacentistas. Es esta una etapa coyuntural en la que viven y conviven dos lenguajes artísticos diferentes, el gótico tardío y el renacentista, cuya mezcla y proporción dan al siglo XVI un horizonte estético de muy distinto perfil. El nuevo arte de tendencia idealista no fue sino la expresión plástica de un fenómeno más amplio y profundo que se conoce bajo el nombre de humanismo. Este, sobre una base racionalista, abandonó el dogmatismo escolástico propio de la Edad Media, alumbrando un nuevo universo donde el optimismo generado por el conocimiento se vio ampliamente recompensado por una serie de descubrimientos que van desde la imprenta hasta la redondez de la Tierra. El humanismo impulsó la ciencia moderna afectando a la sociedad toda, a la política, a la religión, a la literatura, al comercio, al derecho, a las artes. En suma, a la concepción general del hombre que, como en la antigüedad clásica, se erigió de nuevo en medida de todas las cosas. La recepción del arte italiano en Europa fue muy desigual, siendo España y Francia en este orden los dos países que hoy pueden ofrecer una mayor vinculación con lo italiano, no sólo porque ambos son los más próximos a Italia, sino porque los dos tuvieron allí comunes intereses políticos, desde Nápoles hasta Milán, en bélicas alianzas y desencuentros con el papado. Recuérdese la derrota de Francisco I de Francia en la Batalla de Pavía por Carlos I de España y V de Alemania, así como el posterior saqueo de Roma por el emperador en 1527, fecha esta que tuvo una marcada repercusión en la génesis y difusión del arte romano dentro y fuera de Italia. La presencia del arte italiano en Francia fue alentada por el mismo monarca Francisco I y su interés por vincularlo a la corte quedó patente en la invitación real a Leonardo da Vinci, quien pasó los últimos años de su vida en Amboise, uno de los bellos castillos entre medievales y renacientes que jalonan el curso del río Luar. También fue llamado Andrea del Sarto, que fue recibido por el rey en el palacio de Fonteneblot, por donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso y Primaticcio, que dejaron allí una notable obra decorativa. En estos chateaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que sin dejar de ser francés daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre, en París, cuyo inacabado proyecto del Scott sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Gouron, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI favoreció igualmente la formación de un renacimiento español que conoció a lo largo del siglo formulaciones muy diferentes. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado Plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica. Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración, hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de El Escorial. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. Aquella centuría fue especialmente fecunda para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos del emperador Carlos V y de Felipe II. Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia, desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Entre quienes mejor entendieron las posibilidades formales de la madera, se encuentra Juan de Juní, que venido de Francia, contribuyó a hacer de Valladolid la cabeza de la Escuela Castellana de Imaginería. Al mismo tiempo, y en el campo de la pintura, los modelos italianizantes en la línea de Leonardo y Rafael fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la Escuela Valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Teotocópulos, conocido como el Greco, que nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional con el que se cierra el Renacimiento español. Otros países como Alemania e Inglaterra participaron del Renacimiento italiano de muy distinto modo, pues la honda raíz medieval de su arte y el manejamiento geográfico de las fuentes clásicas mediterráneas retrasaron mucho su incorporación a la nueva estética. Sin embargo, hombres como Durero, grabador genial y excelente pintor, sentaron las bases de un renacimiento propio, germánico, donde el realismo expresionista se amalgama con un cierto ideal de belleza de pozo italiano. A estas cuestiones de índole estética deben unirse otras de carácter político y religioso, que explicarían mejor aún el sentido de las pinturas de Grüneval, Holbein o Kranach en tierras donde germinó la semilla protestante. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filipo Brunelleschi. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección, la que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente. Además de la cúpula de la catedral, la ciudad de Florencia debe a Brunelleschi obras tan singulares como la capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de tres naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Fue efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. La proporción de la figura humana descrita por Vitruvio en la época del emperador Augusto y universalmente conocida a través del célebre dibujo de Leonardo da Vinci, puede dar una idea de la importancia de aquel texto del siglo I dentro del humanismo renacentista. Vitruvio, haciéndose eco del principio de simetría griego, esto es, la relación de las partes entre sí y de éstas con el todo, hizo del cuerpo humano el canon o medida ideal de la arquitectura. Muchos fueron los artistas que siguieron esta doctrina, dando lugar a una formidable serie de tratados, entre los cuales destaca el de reedificatoria, escrito en latín por León Bautista Alberti, dividido en diez libros, como el de Vitruvio, y publicado en Florencia en 1485, pocos años después de su muerte. Alberti, uno de los más característicos representantes del humanismo italiano por su sólida y amplia formación clásica, llevó a la práctica en su obra arquitectónica los modelos de la antigüedad y los principios teóricos de raíz vitruviana. Entre sus edificios destaca la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, donde Alberti concibió el templo con un sentido clásico, tanto en su fachada, que convirtió en un arco de triunfo a la romana, como en su interior, de nave única, bajo una imponente bóveda de cañón con casetones, que rivaliza con la arquitectura romana por su grandeza y unidad espacial. Se superaba así el esquema basilical de las iglesias de tres naves, como aún las concibió Brunelleschi, convirtiéndose San Andrés de Mantua en el modelo que repetiría más adelante la arquitectura de la contrarreforma. Dentro de la arquitectura religiosa del Renacimiento, la figura de Donato Bramante desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Montorio y, sobre todo, el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeándolo. Su planta circular, como los viejos templos romanos dedicados a Vesta, el orden dórico, igualmente romano, y la cúpula sobre tambor hicieron de este edificio un ejemplo perfecto de la organización centralizada a la que aspiró la arquitectura del Renacimiento. El buscado equilibrio y armonía entre planta, alzados y volúmenes lo llevó Bramante a su más alta expresión en el proyecto inicial de San Pedro del Vaticano, que resumidamente puede describirse como un templo de cruz griega inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula central y cuatro menores de acompañamiento, a todo lo cual se suman cuatro esbeltas torres angulares. Este esquema contaba con antecedentes en algunas obras del siglo XV y en ideas de Leonardo, con quien Bramante coincidió en Milán, dejando también una significativa descendencia en el siglo XVI, como pueda ser la iglesia de Santa María de la Consolación, en Todi. Muerto Bramante, las obras de San Pedro pasaron a las manos de Rafael, Peruzzi, Sangallo el Joven, Miguel Ángel y Carlo Maderna, quienes introdujeron cambios sustanciales respecto a la idea de Bramante. Estas modificaciones significaron un paulatino alejamiento de los modelos de ideal geometría, para volver a la disposición longitudinal y planta de cruz latina expresamente exigidas por la contrarreforma, tanto por su significado y simbolismo, como por responder a una nueva escena litúrgica emanada del concilio de Trento. A este criterio obedecen las iglesias manieristas, como la del Yesú de Roma para los jesuitas, obra de Viñola y fachada de Giacomo de la Porta, que en la segunda mitad del siglo XVI recuerda con su nave única y capillas entre contrafuertes, la disposición de San Andrés de Mantua. Fuera de Roma, las iglesias manieristas de mayor personalidad son las que Palladio proyectó en Venecia, con una o tres naves de marcado desarrollo longitudinal, donde, además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Mayore como en el templo votivo del Redentor. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el Palacio de Ciudad como la Villa Suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. Tal sucede con los viejos palacios florentinos de los Pitti, Ruccellai, Strozzi, Medici y otros tantos cuyas potentes fachadas de aparejo almohadillado constituyeron el signo externo más expresivo del poder de aquellas familias. Los palacios de Roma buscaron su propia imagen que sin duda culminó en el Palacio Farnesio, mandado construir por el cardenal Alejandro Farnesio, futuro papa Paulo III. Otras ciudades como Urbino y Mantua contaron igualmente con magníficos palacios ducales, sin excluir Venecia, que, sobre una concepción muy original, vio surgir sobre el Gran Canal las porosas fachadas de los palacios Vendramín, Corner y Grimani. Las villas suburbanas acompañadas de amplios jardines conocieron un espectacular desarrollo en el siglo XVI, ofreciendo Roma varios ejemplos importantes. Sin embargo, fue Andrea Palladio el arquitecto que mejor supo formular la idea de villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza. La Cámara de 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 la La historia de la escultura moderna comienza también en Florencia, en el ámbito de su catedral, pues el concurso público para hacer los relieves en bronce de las puertas de su baptisterio, de acuerdo con las ejecutadas anteriormente por Andrea Pisano, hizo que se presentaran allí los más señalados escultores activos en la primera mitad del siglo XV. Entre ellos estaban Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral, y Ghiberti, quien finalmente obtendría el encargo. La muestra de los relieves que uno y otro hicieron para el concurso, representando el sacrificio de Isaac, dejan ver el distinto modo de concebir la escena, dominando un hondo realismo de tradición medieval en el caso de Brunelleschi, mientras que Ghiberti señalaba el camino del nuevo arte con una visión más amable y elegante de las formas en una dirección idealista. Después de haber trabajado en ellas más de 20 años, Ghiberti recibió un segundo encargo con plena libertad para hacer las puertas que faltaban, aquellas que Miguel Ángel bautizó como las puertas del paraíso, por la belleza de la composición, la elegancia de sus figuras y la profundidad del espacio. Ghiberti dejó aquí una lección viva de las posibilidades del relieve, con un rico estudio de sus planos, partiendo del más sutil bajo relieve, hasta lograr figuras prácticamente exentas en los primeros términos. El relieve tuvo otros seguidores sobre diferentes materiales y técnicas, siendo muy conocidos los que en mármol hizo Luca de la Robbia para la Cantoría, o Tribuna de Jóvenes Cantores y Músicos de la Catedral de Florencia, donde logró un prodigioso equilibrio entre forma y expresión que recuerda el espíritu del relieve clásico. La cuidada composición de estos grupos pone de manifiesto el dominio del volumen en el espacio a través del bajo, medio y alto relieve de las figuras. El nombre de la familia de la Robbia está igualmente unido a los bellísimos relieves en barro cocido y policromado que salieron de su taller florentino, no sólo para imágenes de devoción, sino para el hornato de la arquitectura en forma de tondos y frisos. Además del relieve, la escultura italiana del siglo XV abordó con decisión la escultura exenta o de bulto redondo, que unida al interés por el desnudo, hacía evidente su anhelo por resucitar los prototipos de la antigüedad. Con este espíritu surgieron las obras de Donatello, como su San Jorge, desafiante, enérgico, concebido como verdadero Miles Christi, o Soldado de Cristo, para la iglesia florentina de Orsan Michele, y que hoy se encuentra en el Museo del Bargello, en compañía de otras obras de este maestro, como el amable y sinuoso bronce del David adolescente. Donatello supo abordar todos los registros posibles de la escultura, desde el retrato hasta la imagen de devoción, en clave realista, pasando por el relieve, en el que dejó constancia de su dominio de la perspectiva. Una de las obras que mejor expresan su condición de gran escultor al modo antiguo, es el monumental retrato ecuestre del condotiero Gata Melata. Inspirada en el de Marco Aurelio de Roma, la obra de Donatello se levanta como monumento público en una plaza de Padua, junto a la Basílica de San Antonio, mostrando el dominio de la fundición en bronce hueco. Esta fue la primera obra de porte monumental que se hizo por el sistema de cera perdida desde la antigüedad, siendo imitada en la segunda mitad del siglo XV por otros escultores, como el berroquio, a quien se deben otra serie de importantes obras realizadas en bronce y mármol. Antes de finalizar el siglo XV, otro gran escultor florentino, Miguel Ángel Buonarotti, ya había hecho obras tan notables y diferentes como el relieve de la batalla de los centauros y los lapitas, imitando el barroquismo compositivo de los sarcófagos romanos, el baco ebrio, siguiendo la gran estatuaria clásica, y, sobre todo, la universalmente célebre Pietá del Vaticano, una de las obras más bellas que jamás haya salido de las manos de un escultor. Su composición piramidal y el suave modelado del cuerpo desnudo de Cristo sobre los pliegues de las ropas, así como la contenida expresión de rostros y manos, alcanzan un excepcional equilibrio entre emoción religiosa y pagana belleza. El mármol no tuvo secretos para Miguel Ángel, y en los años siguientes, ya dentro del siglo XVI, inició la colosal figura de David, que en 1504 se colocó en la plaza de la Signoría de Florencia. Se trata de la primera escultura de gran tamaño hecha por Miguel Ángel, con algo más de cuatro metros de altura, en la que aborda el tema del desnudo al modo antiguo, advirtiéndose en ella la expresión enérgica y fuerza contenida que caracterizaron los años siguientes. Pocas obras tan significativas en este sentido como las que formaron parte del malogrado proyecto del sepulcro del Papa Julio II, pensado para la nueva iglesia de San Pedro, pero que hoy conocemos dispersas por varias colecciones y museos. Se trata de los esclavos del Louvre y de la Academia de Florencia, que junto al genio de la victoria, y sobre todo con el Moisés de San Pietro y Mbincoli, formaban parte de un conjunto de 40 esculturas con las que Miguel Ángel concibió el espectacular sepulcro. Muerto el Papa Julio II en 1513, sus descendientes perdieron interés por aquella obra, que amargó la vida del escultor por ser especialmente querida por Miguel Ángel. Entretanto, inició otros grupos no menores, como la Sacristía Nueva o Capilla Funeraria de los Médicis, en la Iglesia Florentina de San Lorenzo, donde, además de la arquitectura, labró los cenotafios de Lorenzo el Magnífico y de Juliano de Médicis, aquel entre el crepúsculo y la aurora y este entre la noche y el día. Al margen de su significado en relación con la vida y la muerte, Miguel Ángel trató estas figuras con una libertad extraordinaria, en la que el desnudo del hombre y de la mujer deja ver su concepción grande de la forma, con exquisitos detalles de una labra que en ocasiones acaricia las superficies y en otras, intencionadamente, simplemente aboceta o sugiere la forma. Es lo que sucede con el rostro del crepúsculo, donde se hace patente aquella técnica del no acabado, el non finito, que desde sus años jóvenes utilizó con una maestría absoluta. Los años finales de la larga vida de Miguel Ángel como escultor se recogen en las tres versiones que hizo de la piedad y que hoy se encuentran una en la Catedral de Florencia, en la que supuestamente José de Arimatea refleja los rasgos del escultor. Otra, la llamada de Palestrina, en la Galería de la Academia Florentina, y la tercera, en el Castillo Sforcesco de Milán. Si se compara cualquiera de ellas con la del Vaticano, puede medirse el tiempo transcurrido, pero tiene especial interés la de Milán, conocida como la Piedad Rondanini, por mostrarnos la insatisfacción del escultor con su propia obra, que esculpe y a la vez destruye, al variar la posición y tratamiento de las figuras, de tal forma que algunos miembros quedan inexplicablemente separados del cuerpo. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento para fijar las bases del manierismo, en cuyo ámbito se movieron otros muchos escultores, desde Ammanati hasta Juan de Boloña, quienes, junto a Benvenuto Cellini, labraron obras muy distintas, parte de las cuales se dieron cita en la bella plaza de la Señoría de Florencia. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento, en cuyo ámbito se convirtió en su propia obra, que 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 se convirtió en su propia obra. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento, en cuyo ámbito se convirtió en su propia obra, que se convirtió en su propia obra, que se convirtió en su propia obra, que se convirtió en su propia obra. La obra de Miguel Ángel superó elvenico claro. La obra de Miguel Ángel superó el propio Renacimiento del espacio y del tiempo, pues durante los siglos XV y XVI fueron muchos los talleres activos que se identificaron a través de sus maestros con determinadas ciudades. Entre estas sobresalieron Florencia, Roma y Venecia, sin olvidar otros centros que igualmente tuvieron un papel relevante, como Urbino, Mantua o Perugia. Durante el largo periodo de aquellos dos siglos que en Italia se distinguen con el nombre de 480 y 580 fueron muchas las cosas que cambiaron de tal modo que entre la obra temprana de Fray Angélico y la tardía de Tintoretto media algo más que el simple tiempo transcurrido efectivamente fueron muchas las mudanzas producidas dentro y fuera del ámbito estrictamente pictórico que explican el sorprendente fenómeno de la pintura del Renacimiento italiano al que cabe considerar como verdadero milagro artístico la pintura fue además para el arte del Renacimiento que presentó una referencia obligada como campo común de experiencias de cuyos resultados se nutrieron todas las artes hermanas en ella se desarrollaron por ejemplo los principios básicos de la perspectiva que permitieron representar el espacio de un modo racional sobre una sólida construcción geométrica el dominio del espacio significaba no sólo poder representarlo en sus tres dimensiones como espacio vacío como cubo abstracto sino hacer de él el escenario natural donde situar las figuras y objetos en sus diferentes planos así, de acuerdo con la experiencia visual cotidiana las figuras se representaron gradual y proporcionalmente más pequeñas según se alejan del espectador haciendo de la profundidad del cuadro la nueva dimensión de la pintura moderna desde muy temprano hombres como Paolo Uccello o Manteña se dedicaron a la construcción del espacio poniendo en práctica determinados principios de la perspectiva y mostrando las figuras en atrevidos escorzos primero en reposo y más tarde en movimiento pero fue la incorporación de la arquitectura en el cuadro la que mejor facilitaba la formación de la llamada pirámide visual definida por la convergencia de las líneas de fuga en un punto de la línea del horizonte sin embargo no bastando aquella visión estrictamente geométrica y lineal otros maestros como Leonardo da Vinci introdujeron un elemento nuevo la atmósfera el aire que desdibuja y hace impreciso el perfil de los objetos dando lugar al conocido sfumato o difuminado leonardesco que también altera el valor de los colores por este camino la pintura fue abandonando la rigidez de la llamada perspectiva lineal sustituyéndola por la perspectiva aérea en un proceso de paulatino acercamiento e imitación de la naturaleza el dibujo y el color habían sido históricamente la base de la pintura pero ambos fueron para los artistas del renacimiento objeto de un riguroso análisis hasta el punto de crear dos tendencias muy marcadas dentro del arte italiano especialmente en el siglo XVI una vinculada a Florencia y Roma donde el dibujo parece guiar al pintor y otra la veneciana donde las manchas de color eclipsan la presencia del dibujo ello concuerda con la máxima que Tintoretto escribió en las paredes de su taller y que según cuenta su biógrafo Ridolfi decía el dibujo de Miguel Ángel y el colorido de Tiziano así resumía lo que ambos maestros significaban al cerrarse el siglo XVI si bien Miguel Ángel nunca desatendió el color ni Tiziano menospreció el dibujo todo lo contrario el mismo Ridolfi ponía en boca de Tiziano las siguientes palabras lo que hace bellas las figuras no es el brillo del colorido sino la excelencia del dibujo en el tránsito del siglo XV al XVI se observa igualmente un cambio en el modo de entender la composición de la obra pictórica pues a la sencilla presentación de las figuras en ordenadas series a un lado y otro del tema central siguió en torno a 1500 el interés por fórmulas de escondida geometría es decir la disposición de las figuras permite reconocer por ejemplo estables esquemas triangulares muy característicos del momento en el que el renacimiento italiano alcanza su máximo equilibrio y serenidad esta claridad compositiva hizo crisis muy pronto de tal manera que en torno 1527 el año del saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V se advierte en la pintura un giro hacia composiciones más libres inestables y caprichosas que preparan el camino al arte barroco del siglo XVII es en definitiva el largo periodo que se conoce como manierismo en el cual se tiende a imitar y mezclar los modos y maneras de los grandes maestros del pleno renacimiento con un claro espíritu ecléctico pero no fue solo mera imitación sino que aquella pintura manierista alcanzó una gran personalidad en su mayor libertad expresiva cuando desligándose del canon y modelos de la naturaleza los recreó dotándolos de alargadas proporciones alterando su color buscando escorzos muy forzados o jugando con nocturnos efectos de luz a todos estos cambios contribuyó de forma muy positiva el paulatino abandono de la técnica al temple sobre madera por el óleo sobre lienzo para los cuadros de caballete no obstante el gran arte italiano buscó en los grandes conjuntos de pintura mural su expresión más apurada tanto para vestir el interior de las estancias palaciegas como para enriquecer los muros y bóvedas de las iglesias con aquella técnica al fresco pintó Miguel Ángel la capilla Sixtina que ha quedado para siempre como una insuperable elección de pintura al tiempo que su autor fue considerado como un artista casi sobrehumano y sin duda el más genial de todos los tiempos Giorgio Vasari en sus vidas dedicadas a los maestros del diseño ponderaba así a Miguel Ángel quien entre los muertos y los vivos se lleva la palma supera y oscurece a todos es el divino Miguel Ángel Buonarotti no solamente tiene la primacía en una de las artes sino en las tres juntas Miguel Ángel supera y vence a todos los que ya habían vencido a la naturaleza Miguel Ángel triunfa sobre todos sobre los antiguos los modernos y la naturaleza dejando muy atrás a esta última con el don de su ingenio divino a través de la inventiva dibujo arte criterio y gracia para la vida interro Gracias por ver el video.